¿Qué es el proceso que debe conducir a una intervención militar internacional en Venezuela? Aunque es una tesis que se entiende por la manera, digamos, transparente como es comunicada, su ejecución, su implementación, por su propia naturaleza, es sumamente compleja. Por eso es muy importante examinar y tener presente que cuando se habla de la necesidad de una intervención militar internacional en Venezuela es porque estamos partiendo de la constatación del derrumbe del sistema del régimen político venezolano. Estamos hablando de un Estado que está al servicio del narcotráfico, estamos hablando de un Estado que ha sometido, que tiene el control total del poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero que además utiliza las fuerzas armadas para someter a la población. Desafortunadamente en Venezuela, a diferencia de otros países, desde mucho tiempo se le impuso a la población, a los civiles, esa idea de que no era conveniente, para evitar una guerra civil no era conveniente que la gente estuviese armada. Y se deja a un lado pues lo que sería un principio y una garantía para que exista un real equilibrio de poderes y para que efectivamente sea la sociedad, los civiles, que en el momento en que sea necesario se puedan articular para defender su patria y su nación. Como este es el caso en Venezuela, donde la gran mayoría de los civiles no están entrenados, no tienen armas, no se cuenta con unas fuerzas armadas. Los únicos civiles que están armados son los colectivos que el propio gobierno ha armado para efectivamente someter a esa otra parte de la población. Y las fuerzas armadas, por supuesto, con sus grupos paramilitares y parapoliciales, contribuyen a este mismo propósito. Estamos hablando de una situación de absoluta indefensión, de que producto del estado de deterioro material de las condiciones de vida es prácticamente imposible pensar en que se puede articular una movilización o articular inclusive una resistencia desde el punto de vista militar. Por eso es que partiendo de esa debilidad que es perfectamente constatable, pero reconociendo la inmensa voluntad que existe en el pueblo venezolano de derrocar a la narcotiranía, entonces en ese contexto es que se plantea la necesidad de pedir una intervención militar internacional. Pero esta intervención militar internacional no es una intervención militar cualquiera. Tienen que ocurrir determinadas características. Lamentablemente, la falsa oposición ha tratado de manipular esta idea y siempre evita conversar con quien es nuestro mejor aliado en lo político y lo militar, que es el gobierno de Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, porque esto implicaría entrar en un proceso de definiciones prácticas sobre en qué condiciones, cuándo y cómo hacerlo. Como la falsa oposición que preside Juan Guaidó y los partidos del G4 y quienes están en este llamado, mal llamado gobierno interino, un interinato que se ha convertido en una inmensa gestoría de favores y de negocios, para evitar verse comprometidos a tomar una decisión, ellos prefieren optar por otras vías. Prefieren, por ejemplo, por la opción de financiar aventuras para tratar de dar algo que hablar y simplemente hacerse presentar como si están tratando de alentar una salida militar cuando no es así. Pero aún más, aparte de financiar este tipo de aventuras, ellos han sido muy proactivos para buscar en los sitios equivocados el apoyo que requiere Venezuela. Esto quiere decir que en lugar de hablar con Washington, en lugar de hablar con el gobierno de Trump, ellos prefieren ir a la OEA e invocar algunos acuerdos como el TIAR, que es absolutamente inútil e inconveniente para Venezuela. ¿Por qué es inútil? ¿Por qué es inconveniente? Porque el TIAR pone la decisión de una intervención militar en manos de diplomáticos, en manos de países y en manos de los estados que no tienen amigos, no tienen aliados, sino intereses específicos. Y esto simplemente lo que quiere es presentar una situación en la cual se hace una petición desde el punto de vista diplomático, burocrático, para luego esperar cómo en efecto está ocurriendo, porque hay ciertas formalidades desde el punto de vista jurídico-legal que nunca terminan de concretarse. Y en ese limbo en el que se encuentra Venezuela, por ese limbo prácticamente terminan lanzando esta posibilidad de articular una intervención militar, porque depende de gente que no quiere esa intervención, empezando por la falsa oposición. Por eso la tesis del TIAR es absolutamente inútil, es inconveniente. Y quien esté planteando eso como en efecto lo hace la falsa oposición, lo que está haciendo simplemente es abonarle una manera bien ingeniosa de defender y de proteger el status quo, que no es otra cosa que proteger los intereses de la narcotiranía chavista. Entonces, dentro de todas estas cosas que hemos explicado hoy, es importante ver qué es lo que debería ocurrir para que esa intervención militar internacional efectivamente se ejeje. Primero, entendiendo que es una decisión sumamente compleja. Segundo, que el enfoque y la aproximación y la manera de plantearlo no puede ser por la vía de lanzarse a un escenario diplomático como la OEA o el TIAR, sino que Venezuela, y con esto me refiero a los venezolanos y a los civiles venezolanos y a los militares que están y estemos dispuestos a alentar esta opción de intervención militar internacional, tenemos que necesariamente entendernos con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno de Brasil y con el gobierno de Colombia. Pero para llegar a este punto, algunas cosas importantes y específicas tienen que ocurrir. En primer lugar, en cuanto a lo interno, en cuanto a lo que corresponde a Venezuela, tenemos que liquidar, tenemos que desplazar y sacar del juego a la falsa oposición. La falsa oposición encabezada por Juan Guaidó, el negocio en que ha degenerado este interinato, se ha convertido en el principal obstáculo para cualquier salida militar internacional en Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos no creen en esta salida, porque ellos siguen alentando la negociación para condiciones electorales y porque cada vez que este tema se plantea, ellos evaden. Esa es la razón fundamental por la cual ellos no quieren apoyar electoralmente a Donald Trump, porque están calculando que en algún momento es el candidato demócrata quien podría ganar y eso les permitiría a ellos precisamente atribuirse el que siguen trabajando para que haya una supuesta solución, para que haya una intervención humanitaria, una intervención de fuerza humanitaria, como la han llamado de manera eufemística, pero simplemente para quitarle la potencia y el significado real de lo que debería ser el desplazamiento y el derrocamiento del Estado chavista en Venezuela. Entonces, mientras tengamos a esta falsa oposición que se atribuye en la representación de los venezolanos, siempre habrá un factor perturbador, donde tenemos que asumir que el enemigo lo tenemos adentro y a este enemigo y a este adversario que es la falsa oposición, hay que execrarlo de lo que se llama la oposición venezolana, porque de otra manera será imposible avanzar. En segundo lugar, es muy importante y es algo que no depende de nosotros, pero en la medida en que nosotros podamos avanzar desplazando esa falsa oposición, en esa medida la posición de Venezuela será percibida en el ámbito internacional con mucha mejor claridad. Pero el segundo punto que no depende de nosotros es que necesariamente se tiene que reconciliar lo que es la política exterior de Donald Trump hacia Venezuela, lo que él comunica y lo que se termina ejecutando en manos de sus operadores. Existe una evidente contradicción, existe una manera diferente de ver, por ejemplo, el problema de Venezuela cuando vemos a Trump y toda la rama del poder ejecutivo y sus maneras, digamos, de interpretar la necesidad y la urgencia de poder intervenir y de poder entenderse con gente que represente efectivamente a los venezolanos, esto no se parece a lo que comunica el embajador James Story, Elliot Abrams y el mismo secretario Pompeo, porque ellos insisten en una fórmula que no se parece a lo que Trump plantea para Venezuela. Y esta es una fórmula que sigue tratando de esperar, de crear ciertas presiones para que el régimen de Maduro pueda de alguna manera flexibilizarse y que esto eventualmente vaya a terminar como en efecto lo planteó en ese papel de trabajo Pompeo, en unas supuestas elecciones en un marco arbitrario de seis meses. Entonces, necesariamente, bien sea antes de noviembre o después de noviembre, una vez que Trump sea ratificado como presidente de los Estados Unidos, es necesario que Donald Trump replantee la manera como se está manejando el tema de Venezuela, porque no puede ser, por ejemplo, que el embajador James Story, quien representa la política de Trump, sea la persona que prefiere privilegiar sus conversaciones con la falsa oposición, que por cierto, apoya a Joe Biden, el candidato demócrata. Entonces, estas inconsistencias lo que hacen es confundir a la gente, debilitar la tesis y la posición de los venezolanos, cuando en lugar de hablar de la necesidad de derrocar por las vías de fuerza al régimen de Maduro, por las razones que han sido explicadas, no solamente porque le interesa a Venezuela, sino también porque el régimen de Maduro en Venezuela se ha convertido en un factor que atenta contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y si esto no lo entiende personas como el embajador James Story o el mismo senador Marco Rubio, pues realmente ellos no están percibiendo la calidad de la amenaza que viene de Venezuela. Un estado que está dispuesto a entregarle todo a Irán, a ceder el territorio para instalar bases misilísticas de mediano y largo alcance, tal como lo denunció el presidente Duque de Colombia. Entonces, si esto no justifica que haya una razón de seguridad nacional, si esto no es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, habría que preguntarse qué es lo que significa, entonces, una amenaza real. De esta manera, el gobierno de los Estados Unidos y específicamente el presidente Donald Trump tendrá que considerar y tendrá que pensar en la necesidad inmediata, yo diría casi que urgente, de reemplazar a su equipo que está tocando, que está trabajando sobre el tema de Venezuela, porque comenzando inclusive por quienes en un principio estuvieron involucrados con el tema, como Thomas Shannon y el mismo embajador Bolton, han demostrado un profundo desconocimiento y han subestimado la cantidad, la magnitud de la amenaza que representa el régimen chavista, no solamente para los Estados Unidos, sino también para los venezolanos. Entonces, la tercera condición que debe ocurrir para que efectivamente esta intervención militar internacional se concrete es que es importante que nuestro mejor aliado, que es Donald Trump, sea reelecto presidente de los Estados Unidos en noviembre. Esto para los venezolanos se nos plantea casi que como una razón de Estado. No podemos ser indiferentes, no podemos ser neutrales, ser indiferentes y neutrales nos ponen en una situación de debilitar la candidatura de Trump, facilitarle el triunfo a una persona como Biden, que lo que va a hacer es una política de entreguismo, una política permisiva, como lo hizo Obama, que lo que ha logrado es simplemente que florezcan estas narcodictaduras, estas narcotiranías en todo el mundo. Entonces, para nosotros, este tercer elemento es sumamente importante y esto significa que los venezolanos tenemos que movilizarnos para apoyar a una persona que ha demostrado entender que solamente por la vía de acciones definitivas y contundentes es como podremos lograr materializar esta intervención militar internacional, posiblemente encabezada por los Estados Unidos, y que efectivamente el desenlace de esta iniciativa sea efectivamente el derrocamiento de la narcotiranía chavista en Venezuela para despecho y para desengaño de esta falsa oposición que sigue calibrando sus apuestas simplemente en base a la apreciación de que posiblemente Donald Trump pueda ser derrotado en las elecciones de los Estados Unidos y de que esto les permitiría a ellos despejar una vía que ha sido la de siempre, que ha sido la vía de una negociación para ir a obtener mejores condiciones electorales y que es efectivamente la opción que ha sido históricamente derrotada en los últimos 20 años en Venezuela. Finalmente, quiero pedirles a todos ustedes quienes me están escuchando el día de hoy que para tocar y para entender estos temas en mayor profundidad yo los invito amablemente para que vayan al canal de YouTube de Alberto Franceschi quien tiene abundantes materiales videos conferencias seminarios sobre estos temas de actualidad sobre todo sobre elementos que nos permiten entender qué es lo que está pasando en Venezuela y cuáles son las perspectivas que podemos tener una situación que no es fácil pero que nos compromete y nos obliga a estudiar en forma permanente no solamente para tratar de buscar un cambio de régimen político sino también como él lo ha planteado con mucho acierto las ideas para establecer las bases de lo que debe ser la construcción de la nueva república de Venezuela gracias Gracias por ver el video.